¿Cómo aumentar la producción natural de células madre en nuestro cuerpo? Como es sabido, las células madre, son la materia prima del cuerpo, a partir de ellas se generan todas las demás. Las células madre producen glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Necesitamos todos estos tipos de células sanguíneas para mantenernos vivos. Para que estas células sanguíneas cumplan su función, hay que tener en la sangre la cantidad suficiente de ellas para mantener nuestro cuerpo joven, fuerte y libre de enfermedades. Si aumentamos la cantidad de células madre en nuestro organismo, la velocidad a la que nuestro cuerpo envejece, se daña o genera enfermedades, disminuye. Todos hemos oído hablar acerca de las células madre, estas células capaces de reparar un tejido viejo o dañado y, que además, tienen el poder de transformarse en la célula que sea necesaria para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. La evidencia de que nuestro envejecimiento está ligado a una disminución de células madre en nuestro organismo es abrumadora. De hecho, numerosos estudios científicos sugieren que una disminución de células madre en nuestro cuerpo es lo que actúa como un reloj biológico acelerado frente al envejecimiento. Hace algunos años, cuando se descubrieron las células madre, estaban reservadas para unos pocos con poder adquisitivo muy alto vía aplicación intravenosa. Sin embargo, en la actualidad, cualquier persona puede aumentar de forma natural su capacidad de generar nuevas células madre. La madre natura nos provee de un sinfín de aliados a la hora de revertir una enfermedad o cuando tomamos conciencia y recurrimos a nuestra madre sabia, en busca de ayuda, cuando tenemos los conocimientos necesarios para saber cómo alimentarnos de manera saludable. Por ese motivo, hoy te traigo y te presento a tus aliados, en esta ocasión para producir células madre de manera natural. Aloe vera. Como sabrás, el aloe vera es una planta que tiene numerosas propiedades curativas y durante muchos años se ha utilizado para la cicatrización de heridas, para la alopecia y para problemas digestivos. Las vitaminas, minerales, esteroides y fitosteroles que tiene el aloe vera le dan la capacidad de destruir las células cancerígenas, así como de disminuir los radicales libres. Además, él es una planta con increíbles propiedades antimicrobianas. Numerosos estudios científicos han demostrado que tomarla en forma oral ayuda a mejorar la tolerancia a la glucosa y a disminuir los niveles de azúcar en sangre. Cuando consumimos aloe, mejoramos el funcionamiento de la glucosa en nuestro organismo y, por tanto, aumentamos también la movilización de las células madre. El extracto puro de aloe vera, además, es un poderoso regenerador celular que ha demostrado tener una implicación directa en la resistencia frente a los efectos de muerte celular programada. Calostro. Las glándulas mamarias, después del parto, producen esta sustancia, que se diferencia de la leche materna de cualquier mamífero en densidad y componentes. El calostro es considerado un tónico para la salud. Uno de sus efectos positivos es la presencia de péptidos antimicrobianos y de compuestos que favorecen la regulación de nuestro propio sistema inmune. El calostro en sí mismo ya es rico en células madre. Uno de los compuestos clave que tiene que ver con las células madre son los polipéptidos, ricos en prolina, que aumentan la formación de nuevos glóbulos blancos. Algas. Las algas, junto con el fitoplancton, son la base de la cadena alimenticia del mar y son uno de los alimentos más densos a nivel nutricional. Las algas son, literalmente, mil veces más nutritivas que los vegetales. Las dos algas más famosas son la espirulina y la clorella, ambas ricas en clorofila y con estudios que demuestran cómo el consumo de algas aumenta la producción de nuestros glóbulos rojos. Además, uno de los estudios más llamativos sobre el consumo de algas ha demostrado que la combinación de clorofila en nuestro organismo y exposición solar, genera formación de ATP, es decir, generamos energía sin haber consumido ningún alimento más allá de las algas. Numerosos estudios científicos también han demostrado que la clorella aumenta la movilización de las células madre en el organismo. El aumento de movilización implica que, si necesitamos células madre en la rodilla porque necesitamos repararla, gracias al consumo de clorella, va a ser mucho más fácil que las células madre puedan llegar a su destino y cumplir su función reparadora. FITOPLANKTON MARINO El fitoplankton marino es una de las bases de la cadena alimenticia del mar y, además, produce el 80% del oxígeno de la tierra, sencillamente porque hay mucha mayor cantidad de fitoplankton que de árboles. Hay decenas de miles de fitoplankton diferentes, pero algunos son particularmente importantes para la salud del ser humano. Estos son los ricos en omega 3, como son los hepada, que son los claves para un buen funcionamiento neuronal y además son los ricos en todos los aminoácidos que nuestro organismo necesita para la construcción de músculo y carotenoides para ayudarte a regular tus genes y no expresar enfermedades genéticas que pudieras llegar a tener. MORINGA Moringa es una planta muy popular de África y Asia, que en idioma tamil significa baqueta, como las que se usan para tocar la batería. Su nombre científico es moringa oleífera, pero se la conoce como el árbol de la vida, en virtud de sus grandes propiedades medicinales. Esta planta crece principalmente a los pies de los Himalayas en India. La moringa posee un elevado contenido de vitaminas y minerales como hierro, carotenoides, vitamina C, polifenoles y quercetina, que le confieren un efecto antioxidante y antiinflamatorio. Los fitoquímicos de la moringa han demostrado su efectividad como hepatoprotectores, cardioprotectores, reductores de la sensibilidad al dolor y protectores del ADN. Los extractos de esta flor han demostrado aumentar la proliferación de células mesenquimales, un tipo de células madre, y, la raíz es más conocida por sus propiedades anticancerígenas mientras que el extracto de sus hojas ha demostrado reducir la resistencia a la insulina y la presión arterial. Su parte más utilizada es la hoja y sus aplicaciones terapéuticas son múltiples, para mejorar la respiración, reducir el estrés, la pérdida de peso y hasta controlar los niveles de glucosa en la sangre. Extracto de fruto de café. El extracto del fruto del café no tiene nada que ver con el gusto del café en sí mismo, sin embargo, tiene una mayor cantidad de antioxidantes, y no sólo del café, sino también del té verde y los arándanos. La particularidad del extracto del café es que es una de las únicas sustancias en el mundo que tiene la capacidad de aumentar las células madre pluripotenciales en nuestro cuerpo, es decir, esas células que pueden transformarse en cualquier tejido acorde a las células que hay que reparar. Además, el extracto del fruto del café aumenta la neurotrofina. La neurotrofina es una hormona que funciona en el cerebro y es muy importante para generar nuevas neuronas. Por tanto, el extracto del fruto del café es esencial para mantener la salud mental y cognitiva a lo largo de los años. El extracto del fruto del café ha demostrado además activar las sirtuinas, que son las proteínas esenciales para ralentizar el envejecimiento y mantener un buen funcionamiento celular. Es decir, son claves para reducir el estrés oxidativo. Este extracto puede tomarse como suplemento agregando unas gotas al propio café o a cualquier bebida que tomemos. Numerosos estudios han demostrado que cuatro semanas tomando el extracto de café son suficientes para comenzar a ver todos estos efectos que estamos mencionando. Ayuno intermitente. El ayuno intermitente ha demostrado aumentar la producción de células madre gracias a un proceso de reducción de la hífuno, que es una hormona de crecimiento ligado a la insulina que nos hace generar más hipertrofia, pero también nos baja la expectativa de vida. Gracias a la disminución de esa sustancia, a partir de las 22 horas de ayuno, nuestro cuerpo empieza lentamente a aumentar la producción de células madre. Si bien a partir de las 20 o 22 horas empieza lentamente, la producción de células madre, si queremos obtener un beneficio de esta producción de células madre todos los días, necesitamos, sí o sí, hacer una sola comida por día. Esto quiere decir que tenemos que comer todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita en una sola comida y en menos de dos horas. Y la producción de células madre se magnifica a partir de las 48 horas de ayuno, gracias a esta información sus células madre van a crecer de maravilla, si siguen las sugerencias aquí expuestas. Salud para todos. Salud para todos.